¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal están? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, pues vamos a continuar donde nos quedamos en el capítulo anterior. Vamos a la fase 3. Seguimos todavía en el bosque de Keterburg y al parecer ya estamos en el bosque. La princesa y la espada legendaria. Muy bien, pues vamos allá. Vamos a ver si podemos rescatar a la princesa. Ya ven que la secuestraron unos malhechores por ahí. En el bosque. Ok. A ver qué dice aquí. Me pesa mucho la soledad. Necesito a alguien con un corazón cálido. Me pesa mucho la soledad. A ver. Me pesa mucho la soledad. Ok. Bien. Muy bien. Muy bien. Y esto. Ok. Igual los podemos romper. muy bien pues ya sabemos que hacer tenemos que llevar uno de estos muy bien ahora me pregunto, me pregunto este ok, aquí tenemos otro ok, es que son dos ok, son escudo correcto aquí no hay nada, ¿verdad? no ayúdame por favor, los duendes me han robado la bolsa ok, aquí tenemos que ir por la bolsa hey, espera ok, a ver ahora si no vas a poder escapar muchas gracias trabajo en la fábrica de rap y mi salario entero está en esa bolsa mis hermanitos hubieran muerto de hambre sin el dinero ok ok completado aquí recibimos algo ¿podemos hablar con él? gracias, gracias, gracias no olvidaré esto ok i quit Aquí no hay nada, ¿verdad? No. Un arco. Interesante. Interesante. Hola. Oye, tú, campesino, parece que tienes músculo. Soy de una gran ciudad lejos de aquí. Vine a cazar animales raros en este bosque. Pero hay un elfo chungo que bloquea la entrada del bosque. Oye, ¿no me entiendes? Deshazte del elfo. Ahora. Ok. No habrá bosques. No habrá bosques para los humanos. Ok, vamos a aceptar. A veces me queda la paz de bosque del guardián. Ah, ok, me va a dar otro. Otro acceso ahí. Me imagino que tengo que completar lo primero, ¿no? Pues no sé. Bien. Ok, para abajo es la misión, así que vamos para arriba. ¿Hola? ¿Qué hago? Ya no me queda ni un duro este mes. Pero hay un nuevo escudo a la venta en Camazón. Si compro esto, mi esposa me matará. Ya tengo muchos escudos. Compré tres este mes. Pero no tengo ninguno escudo de este color. Solo son 1.900 de oro. Ni siquiera son 10.000. Oye, ¿te importaría si hago el pedido de este escudo a tu nombre? Lo voy a apagar en caso de que... Ok. Y... No olvides que es un regalo de mí para ti. Ok, a ver. Pues ya tenemos a otro compañerito que nos sigue. No le veo mucho sentido a ese pasadizo. Pero había un arco de que me interesaba, pero creo que... Ok, a ver. No le veo mucho sentido a ese pasadizo. Ok, arco rastreador. Arco rastreador. Ahora vamos a ver qué... Faltarían esas, eh. ¿Cómo llego ahí? Igual por abajo. Muy bien. Ok, pues tenemos todo. Solamente nos faltarían 6... Este... 6 moneditas, pero... ¿Cómo chunches llego a ser ya? Ok. ¡Alto! Ahí cayó. Ahí cayó. Pobrecita. Eres tú, cara de ogro. ¿Cómo has logrado escapar? El panda grande está un poco cabreado de momento. ¡Usa! ¡Usa! Nivel 7. ¿En serio vamos a pelear contra él? Murió muy rápido, ¿no? Si no me hubieran dado en la rodilla con esa flecha aquella vez... ¿Qué? ¿Qué crees que tengo miedo? Déjalo. Pobrecito. Pobrecito. Decía tortúralo, a ver. ¿Y si le doy el torturar? A ver, vamos a ver qué pasa. Más te vale cuidar los modales. Sí, te ha ido la olla. Vale, vale, vale. ¿Quién busca se ha marchado hacia las ruinas de Canterbury? Estoy muy mayor para esto. Ok, y baja nuestra personalidad, ¿eh? O sea que podemos ser buenos y podemos ser malos. ¿Cómo lo ven? Pues ahí está. Nos faltó encontrar algo, pero bueno. Ok, pues ahí estamos. Bueno chicos, pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, regálenme un buen like. Suscríbanse si no están suscritos para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo próximamente. Y si ya están suscritos, por favor, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez de un video. Y pues nada chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. This is the future. It's the future. It's the future. It's the future. It's the future.